¡Va pues! ¡A la mañana, mijo! ¡A la mañana! ¡Eh! ¡Qué pasa! ¡Muy bien, muy bien! ¡El único es tu madre! ¡Cuánto que ha fuera! ¡Cuánto que ha fuera! ¡Como gane a Lleida, Luis! ¡Cuanta no vale구a! ¡Vagando a tu madre, Paula! ¡El otro pie para la rondalla! ¡Cuanta para Martín! ¡El pie a tu madre! ¡Cuanta para tu madre! ¡Y a la rondalla! ¡Cuanta para la rondalla! y cada vez muy estrellada. Cuarta para la Merche, para la Merche. Enciende la Merche. Bajón. Toma la Andrea Paula. El otro, la Tierra Paula. Más cortisol. Vamos a empezar. En la Bíblia. Cuarta. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!